Música Qué pena que me está dando a mi la de Cristo Aquel que fuera el rey de los madores El pobre que está lo mismo que su apellido Y a veces que la vida manda cojones Ahora sí que está pa' que lo echen a los leones La droga es muy mala y eso es un vicio que nunca falla Que el tío con el vicio fui a la setra, los títeros ríos Lo veo sin radio por culpa de los abusos y las malas compañías Ajejito está que no vale ni patrato Que hoy por hoy ya no sirve ni pa' hallarle con un gato Me he quedado en este mundo solamente para verte Si pudiera yo tolcarme, pero no tengo esa suerte Si el tema se briga el chino que me arrastre de la muerte Es mejor morir sin ver, sé que vivir pa' siempre Y no tenerte Me vuelvo conmigo y necesito pa' la realeza Pues la infanta Cristina está en estado Que forma de apropiar y que ligereza Que a muchos españoles nos preguntamos Que la luna de Galicia, un equipo de balonman Tienen a la pobre de la cigüeña con tantas puertas Medio mareada por su bandesa con una con otra Ya perdió la cuenta La Elena y la Cristina no paran de tener niños Y eso que decía que estaban encorriadas Y tienen la zona el yo-yo más ampliente que la risada Me he quedado en este mundo solamente para verte Si pudiera yo tolcarme, pero no tengo esa suerte Si el tema se briga el chino que me arrastre de la muerte Es mejor morir sin ver, sé que vivir pa' siempre Y no tenerte Gracias Gracias